Bienvenido a Guía del Tarot. Ayudamos a los principiantes en el tarot a entender el significado de cada carta. Nuestros vídeos son fáciles de usar. Simplemente busca tu carta diaria de interés amor, carrera, finanzas o tarot si barra diagonal no. Te tenemos cubierto. Nuestro canal es perfecto para cualquiera que quiera aprender más sobre el tarot y la orientación diaria. Actualizamos regularmente, así que suscríbete. Gracias por elegir Guía del Tarot. Empecemos. Interpretación. La carta del 9 de Pentáculos Invertida muestra que hay un estancamiento en tu vida financiera. Puede que estés preocupado por tus finanzas o que sientas como si no estuvieras avanzando en tus objetivos financieros. También puede ser que te sientas demasiado apegado a tus posesiones materiales o que estés gastando demasiado en cosas que no necesitas. La carta sugiere que debes alejarte un poco de tus posesiones y centrarte más en tus objetivos a largo plazo. Busca maneras de ahorrar dinero, ajusta tus gastos y piensa en maneras de generar ingresos adicionales. Consejo de acción. 1. Haz una lista de tus gastos y ajusta tu presupuesto para ahorrar dinero. 2. Concéntrate en generar ingresos adicionales a través de un trabajo adicional o de un nuevo proyecto. 3. Trata de desapegarte un poco de tus posesiones y piensa en términos de tus objetivos financieros a largo plazo. Gracias por ver. Esperamos que nuestros vídeos te hayan ayudado a entender el tarot mejor. Haz clic en me gusta y comenta con preguntas o sugerencias. Suscríbete para estar al día con las últimas ideas y orientación. Elige guía del tarot y nos vemos en el próximo vídeo.